Bueno, las maravillosas casualidades del destino hacen que Boca y River se vuelvan a enfrentar en un fantástico superclásico por los octavos de final de la Copa Libertadores. Ayer Boca ganó 2 a 0 en un partido muy difícil. Quiero recordarte que unos minutos antes del partido, los jugadores de Palestino de Chile fueron a hacer el reconocimiento del campo de juego de Boca y en el medio unos asaltantes se metieron en un hotel de Recoleta y les robaron pertenencias y parte de la indumentaria del equipo palestino. Pese a eso, los jugadores tuitearon que... ¿Puedo saber qué hotel de Recoleta era? Te lo digo, cómo no, se llama Brick. Mirá vos qué garantía te da el hotel Brick. Al rato los jugadores, cuando se enteraron del suceso, tuitearon que era una vergüenza pero eso le daba más fuerza para el choque contra Boca Juniors. Qué lamentable lo que nos tocó vivir en el hotel. Nos robaron mientras nos encontramos entrenando en la cancha de Boca. Más fuerte aún, dice Renato Tiburón Ramos, uno de los jugadores de Palestino. Mirá vos. Ayer Boca ganó 2 a 0, como te decía, el primer gol lo estamos viendo en este momento. Bueno, es un córner muy similar del lateral derecho Marín de Boca Juniors que al final... Acá lo vemos. Este es el primer gol de Boca, Leandro Marín un golazo de cabeza en un córner. En el término del primer tiempo se había visto a Orión, el arquero de Boca Juniors, retándolo en público a Marín porque se había proyectado como lateral derecho y no había regresado. Eso Marín, contento por el resultado del partido, después reconoció que había sido víctima de una... Ahora, Alfonso, ¿no viste que es el equipo frágil? Jugó muy mal Boca. A ver, me parece que no se le escapa a nadie. Ganó, es cierto, pero jugó muy mal. Para mí, digo, las únicas dos cosas buenas... Es difícil tener la intensidad que está teniendo Boca en los últimos partidos. No fue el mejor partido de Boca. Se encontró con un rival muy fuerte, pero de cualquier modo lo pudo sortear. El primer gol recién llegó en el minuto 80 y el segundo gol, unos minutos después, con un gran gol de Jonathan Caleri, que está jugando muy bien, pero hace que es suplente de Daniel Osvaldo. ¿Cuándo juega Boca River, entonces? El mes que viene se vienen tres superclásicos. El 3 de mayo juegan por el campeonato argentino y unos días después, el 6, juegan por el primer partido de los octavos de final en la cancha de River y una semana después, el 13 de mayo, juegan la revancha en la cancha de Boca. Así que en 11 días va a haber tres superclásicos infartantes para todos los hinchas del fútbol argentino, especialmente para los de Boca y de River. Muy bien, Alfonso.